El mundo hoy no puede imaginar el lugar que el Señor ha preparado allá en aquella tierra hermosa, en aquel lugar feliz contemplaremos su gloria para siempre y hasta el fin Seremos todos hijos de Sion cantaremos juntos una nueva canción Será para ver que desde el principio nos amó entregó su evangelio y a nosotros Él nos eligió A su reino yo quiero llegar El sol ya no dará su calor ni la luna por las noches resplandecerá su amor será la luz que nunca nunca se le apagará Seremos todos hijos de Sion Luchemos con anhelo, se puede lograr toda lágrima y quebranto quedará en este lugar entraremos a Sion y el gozo eterno allí será Seremos todos hijos de Sion cantaremos juntos una nueva canción Será para ver que desde el principio nos amó entregó su evangelio y a nosotros Él nos eligió Será para ver que desde el principio nos amó entregó su evangelio y a nosotros Él nos eligió Seremos hijos de Sion 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 Seremos hijos de Sion